Lo que es competencia lingüística es la habilidad de una organización y su personal de compartir información de una manera que puede ser entendida por un grupo diverso. Y cuando nosotros compramos esos servicios diciendo estamos teniendo estos años. Una de las cosas que yo recibí del público es que fue mencionado que los centros regionales que ellos, nosotros, hizo un bastante buen trabajo y el consumidor lo hicieron en el entender. Pero cuando a veces recibían un servicio de una agencia, un proveedor de manera directa, se encontraron en situaciones que es posible que la situación no tenía el personal para poder proveer servicios que eran adecuados de manera cultural o lingüístico. En Maneros, eso fue la razón que ellos tomaban la decisión si ellos escogían ese servicio o no. Es importante saber que no es siempre sobre la comunicación verbal y la manera que uno se comunica con la competencia lingüística, materiales por escrito, la presentación y todo eso debe ser aceptable. Y debe estar el lenguaje que uno puede entender, simple, no acronismo ni cosas de esa manera y esperar que todo el mundo lo entienda. Así que también es entender esas necesidades y esa sensibilidad de esa manera. Sensitividad cultural es importante también de estar consciente de la cultura de otra persona y tener un conocimiento, un entendimiento más profundo de cómo cómo estar familiar, familiarizarse con la comunidad. Y hay también otra experiencia que yo tuve en la diapositiva previa que nosotros mencionamos a la gente que está en la comunidad, que entrenan y reciben, sirven como mentores con otras personas. Cómo nosotros podemos proveer servicios y como yo me acuerdo cuando yo era un, estaba haciendo un internado en escuela, escuela graduado. Me decían, háblame sobre un caso, yo estaba trabajando con un, 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 una persona mayor de Vietnam. Y me dijo esta persona que no le gustaba la idea de que es posible que invitar a la, a su padre a ese lugar y yo dije, ¿por qué está haciendo eso? Y yo le dije, yo aprendí a hacer las cosas y eso funciona para mí que para otras, otras, otros pueblos que en los cuales yo había comunizado. Y ese momento yo escuché lo que la persona estaba pidiendo y no poner mi, 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 mi sentido de lo que era adecuado. Y estoy tan feliz que tuve esa experiencia porque yo pude llegar a, a las metas de estos clientes de la manera en cual que ellos querían. Yo lo hice de la manera que ellos querían, no de la manera que yo quería.